y hoy toca decorar la semana que viene en la hobo nichi hola a todos qué tal hoy vengo con un nuevo vídeo de decorando la semana en la hobo nichi os gustó bastante la anterior así que espero que esto se siga manteniendo porque me facilita la vida a la hora de subir el vídeo semanal al menos hasta que me vuelva a decidir hacer directos y ese tipo de cosas que todavía faltan unos meses para eso bueno me he traído el estuche no me hace falta me he traído solo estas dos hojas de pegatinas del cuaderno porque no quería traerme cuaderno entero porque pesa un montón y así como mientras menos opciones tenga más posibilidades de hacer las cosas bien entonces creo y tengo aquí un par de sobres de pegatinas creo que voy a usar las de café porque quería usar estas pero las quiero usar también en el mes de junio entonces quedan aún dos semanas prácticamente para el mes de junio así que quizá me las guarde porque quiero usar esta máquina para el mes de junio y no sé me gusta entonces a lo mejor hago el mes de junio con con esto del pan y la primera semana del junio también así que estoy pensando en usar el café que también es muy chulo que lo usé hace unos días o sea lo usé en un fin de semana antes de decidir hacer todas las semanas con el mismo diseño entonces nos estoy empezando en usar el café o usar estas pegatinas que no sé si me he traído suficientes creo que sí 1 2 3 4 5 y hay alguna más no lo sé creo que lo voy a hacer con estas pegatinas el diseño de esta semana creo que sí creo que me gusta alguna vez he usado estas pegatinas para hacer los diseños de la semana y me gusta cómo quedan así que igual esta semana uso estas pegatinas la semana que viene uso el café bueno no la semana que viene ya prácticamente es la primera de junio ya veremos o sea la semana que viene no la otra estáis viendo la semana que viene pues a ver empezamos por la decoración semanal que ya sabéis que es muy sencilla que simplemente cojo estas muñequitas y las voy pegando ahí entonces tendría a ser complicado a ver esta creo que no lo he usado nunca y si le ha usado pues da igual hoy aquí se me ha colado una que no que no es no es de estas hay una que me gusta mucho que luego nunca la encuentro aquí está nunca la he usado porque es que se me pierde de vista creo que está aquí no esta no es donde estás es una que está como furruñada usando el móvil no es esa aquí está esta esta la voy a poner aquí en el día 22 porque el día 22 va a ser un día un poco difícil y el resto pues vamos a ponerlas un poco aleatorias con las que no me suena haber usado nunca que a lo mejor sí pero bueno si las he usado tampoco pasa nada que hay una que yo creo que no he usado nunca mira está aquí esta y esta de la mano en el bolsillo esta de la mariposita y esta no sé si las he usado ya pero bueno en algún momento se irán repitiendo porque son muchas semanas y aunque hay un montón de modelos creo que hay 40 modelos en cada paquete o 20 no habrá 20 modelos y habrá dos de cada imagino o algo así pues al final se van a tener que repetir porque son muchas semanas en un año y creo que voy a estar todo el año con estas pegatinas pues si esta semana va a ser un poco difícil de esta semana ya lo ha sido por cosas de las que me enteré y la verdad es que estoy harta ya de todo esto quiero que se acabe quiero quiero que se termine necesito recuperar mi vida sé que no me lo va a poner fácil para qué vas a pagar a los trabajadores cuando pueden trabajar gratis pero necesito que las cosas se aceleren y que se acaben de una vez de verdad es que necesito sentir que soy dueña de mi vida otra vez y ahora mismo no no lo estoy sintiendo y entonces de hecho hace muchos años que no estoy sintiendo que soy dueña de mi vida porque aquello era 24 7 servicio permanente y además sin cobrar no es que no os podéis ni imaginar lo que eso significa solo se lo puedo imaginar lo que eso significa quien ha pasado por ahí y encima le hacen sentir culpable por no estar cobrando y por exigir que te paguen que a fin de cuentas es el deber que tiene una empresa que tú estés trabajando y que ellos te paguen por lo que haces que ahí no estamos para regalar el tiempo y para regalar nuestra vida y los empresarios no son dueños de nuestra vida que creo que es algo que muchos no lo tienen demasiado claro hace unos días estuve viendo el buen patrón precisamente iba de eso de cómo este señor se creía dueño de la vida de sus trabajadores y que estos trabajadores no podían protestar porque él era el que pagaba bueno de hecho él pagaba ya es una ventaja no porque no todos pagan pero es que ni aunque paguen sean no no son dueños de tu vida no no lo son punto ya está tú estás trabajando a cambio de un salario y a partir de ahí tu vida es tuya y tu tiempo es tuyo y no pueden disponer de tu vida y de tu tiempo cuando les da la gana y ya está y es que las cosas están muy mal montadas y además ellos siempre tienen ventajas y siempre tienen las de ganar siempre y es algo que me está produciendo mucha impotencia mucha rabia y de verdad a ver día 22 uno que sea un poco de relax quizá este no este no este parece un fantasma he traído un montón esto que es live your dream o si cuando pueda recuperar mi vida viviré mis sueños que está siendo una situación muy 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 complicada que me está costando mucho el seguir con mi vida porque es que siento que mi vida no es mía ahora mismo que no me pertenece entonces no sé no no entiendo que la justicia pueda ser tan lenta no lo entiendo no entiendo que no te den ninguna respuesta porque he pedido que por favor intenten adelantarme el juicio y no hay manera de manera o sea yo necesito libertad necesito recuperar lo que es mío una de las cosas que es mía es mi vida y la otra en mi dinero también pero no no lo ponen fácil no lo ponen nada 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 fácil vale yo creo que va a ser esta y esta o me encanta me gusta mucho cuando decoro las semanas hoy un momento no me traigo el rotulador no sé si tengo por aquí alguno tengo aquí una naranja a lo mejor es que también me lleva a todos los bolis y no me los he traído me he llevado todos todos los bolis de colores tengo plumas ahí pero no con las plumas no aquí tengo una rosa este es 01 mira creo que voy a usar este va a ser un poco raro pero creo que voy a usar este porque tenía he cogido este naranja pero es 05 y 05 no suele funcionar me dejó también la regla hoy me lo he dejado todo bueno tengo el cacharro este voy a coger este y ya está y hacer todas las rayas bueno os expliqué el otro día un poco como lo utilizo lo divido en dos zonas esta es la parte como de así ha ido o sea me creo como 4 o 5 categorías porque me hace falta tener una visión estructurada de los días y ahí pues voy poniendo lo que he hecho y luego aquí a un poco de diario 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 personal de hecho he abandonado el de ester gil desde que tengo este lo aguanté hasta mitad de mayo o sea hasta la primera semana de mayo lo aguanté pero es que es tan incómoda es tan incómoda esa agenda que por mucho que tenga un espacio así en los días me cuesta muchísimo muchísimo actualizarla entonces creo que la última el último día que escribí fue el día 5 de mayo o algo así y que ya no vuelto a escribir en ella y no creo que la retome quería tenerla por si me decido a coger esto de un día unas líneas al día o algo así que hay de midori hay de de hobonichi también lo que pasa es que el de hobonichi se agotó y entonces ups y entonces lo pasaba allí hostia es muy fosforito no me gusta pensaba que era más claro bueno va se ve bastante se ve bueno bien va venga es una semana pero que no me pase lo de la semana pasada o la anterior que fue que me emocioné poniendo porque esta semana también acaba en sábado ala ala donde ido esta semana acaba en sábado me emocioné poniendo pegatinas y al final lo que pasó fue que que acabé decorando dos semanas de la misma forma entonces viernes jueves viernes viernes sábado y domingo quiero decir que acaba que tenemos en la misma página el domingo y el lunes de la semana siguiente entonces tengo que parar aquí porque está ya irá con otra cosa entonces estoy amargada y estoy amargada y ya está y lo sé y lo reconozco y sé que eso se traslada también al canal y se traslada a toda mi vida pero es que sea me molesta todo me molesta que me hablen me molesta que todo me molesta todo me molesta el ruido de la tele me molesta la música alta me molesta a la gente me molesta salir a la calle que esté llena de gente que no te dejan pasar por ninguna parte todo me molesta entonces pues bueno sé que esto en algún momento pasará pero cuando pues no lo sé porque no hace más que alargarse y alargarse y alargarse y yo necesito que se acabe ya necesito que se acabe necesito que se acabe esta tortura porque es lo que está siendo una tortura y la justicia es tan lenta es que no entiendo cómo puede ser tan lenta no entiendo que me den un juicio a un año vista cuando estoy en una situación que no puedo hacer absolutamente nada que se acabe de una vez que no lo sé es que no sé ya a quién acudir no lo sé porque me siento totalmente impotente por no poder hacer nada o si ya has hecho estás en manos de abogados ya estoy en manos de abogados pero esto no puede ser tan lento no puede ser tan lento porque hay situaciones y situaciones y creo que hay situaciones en las que debería ser mucho más rápido no es lo mismo que yo esté despedida y esperando una indemnización a que esté como estoy que no puedo hacer nada no puedo retomar mi vida mi vida está completamente bloqueada mientras él está de viaje por el mundo y me parece tan injusto me hace sentir tantísima impotencia que es que no lo entiendo es que de verdad que no lo entiendo me estás diciendo que no hay dinero para pagar y te has pegado 15 días en nueva york claro obviamente cuando no pagas a tus trabajadores te puedes pegar 15 días en nueva york obviamente entonces me revienta que sólo se proteja al empresario qué clase de bienestar ofrece un empresario que no paga a sus trabajadores qué clase de ventaja tiene tener un contrato fijo cuando no te pagan estamos haciendo trabajo fijo aunque que a ver que tampoco critico eso que entiendo que el trabajo fijo es importante pero vigilando que ese trabajo se cumple en condiciones no que te puedan dejar de pagar por el morro y encima se puedan pegar la buena vida a tu costa no no porque todo lo que esto me está generando a mí yo no sé cuándo cuánto voy a tardar en recuperarlo porque es que no lo sé es que yo no me siento yo misma yo soy otra persona y todo esto es consecuencia de todo lo que estoy viviendo entonces luego a salud mental no sé que ella salud mental salud mental pero no controláis lo que tenéis que controlar y luego salud mental y pasan de ti y te dan una cita cada dos meses yo que sé de verdad no quería hoy encenderme pero es que llevo una semanita que bueno bastante bastante surrealista la semanita que llevo y encima no me dejan tranquila no me dejan en paz lo tuyo es laboral deja el trabajo no puedo dejar el trabajo no puedo me tiene es el juez el que decide y el juez va a decidir en febrero y en febrero de verdad a lo pegado mal bueno ahí está ahora no me gusta no está tan mal venga va podría haber puesto solo una en vez de dos no puedo evitar esta no me gusta es fea a ver este este o así se puede despegar pero claro es que el metido debajo más o menos voy a poner solo una porque además así ahora menos bulto que es importante que voy a poner una abajo y luego otra arriba y así va compensando en el sitio donde las cosas hacen bulto pues eso calma y relax pero luego veo todo este wonderful ismo de o te tienes que tomar la vida no sé cómo ya depende sabéis depende de lo que estés pasando o sea no todas las circunstancias son iguales y no todo se arregla pensando en positivo no porque si todo se arreglará pensando en positivo las cosas serían súper fáciles recuerdo que me dejaron un comentario hace unas semanas en plan de o alégrate de que no tienes cáncer perdona y me parece totalmente fuera de lugar quiero decir todos los problemas al final son importantes y todos los problemas que afectan a tu calidad de vida son importantes no alégrate de que no tienes cáncer bueno pues nada chico tírate dos años sin cobrar y luego hablamos luego hablamos alégrate de que no tienes cáncer que 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 vergüenza no y encima también utilizar de esa forma una enfermedad tan dura para la gente de fíjate que te estás quejando por vicio porque no tienes cáncer sin palabras sin palabras creo que es algo que está totalmente fuera de lugar que unos problemas no quitan otros y que no no te tienen que hacer sentir mal porque fíjate es que no tienes cáncer de verdad esas cosas hay que hay que guardárselas hay que guardárselas cuando no tienes nada bueno que decir no digas nada no digas nada que todos los problemas son complicados y yo no voy a menospreciar los problemas que tengan otros porque fíjate es que no tienes cáncer no todo el mundo está pasando por 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 sus situaciones todo el mundo se toma las cosas que vive como se las puede tomar y ya está y todos los problemas al final son importantes y más problemas de este calibre perdona y alégrate de que no tienes cáncer en fin yo no estoy pidiendo consejo a nadie no le estoy pidiendo a nadie que me anime no no sea estoy contando lo que me pasa porque siento una total impotencia y una total indefensión y ya está entonces pues en algún sitio tengo que hablar y alégrate de que no tienes cáncer pues si me vas a decir algo así ahorra te ahorra te lo que lo que me vas a decir porque de verdad eso es como por lo menos tienes trabajo o si un trabajo en el que me dejan de pagar y me deben 17 meses de sueldo por lo menos tengo trabajo que hecho yo de trabajo un trabajo en el que te jode en la vida y maravilloso oiga no puedes hablar contra contra el trabajo así es increíble en fin vale creo que estoy llegando ya me he saltado una hoja lunes martes miércoles jueves me estaba saltando el viernes viernes sábado mira la noria está también la voy a poner aquí abajo está la puesta en esta parte pues está voy a poner aquí en esta la noria y el globo este o sea para caídas para caídas keep going dice bien lo intentamos lo intentamos hacemos lo que podemos he perdido bueno estará en casa pero es que no sé lo que he hecho con él aquel guasi tan bonito de hojitas no sé si se me ha extraviado de camino al estudio y todo esto lo creo debe estar en casa pero lo que no sé es dónde me gustaba mucho aquel guasi no sé si todavía lo venderán pero era un guasi muy chulo y lo tenía metido en la caja donde vino la pilot pero lo saqué para traérmelo un día y a partir de ese día ya no lo he vuelto a ver no sé si luego acelerar este vídeo y nos pondré toda mi charla o si os la pondré no lo sé es que me siento tan impotente me siento tan mal estoy harta estoy harta ya de esta situación y sólo quiero que se acabe sólo quiero que se acabe que me devuelvan mi libertad que me devuelvan lo que es mío que me paguen mis 17 meses de sueldo y la indemnización por por despido y ya está y a tomar viento sea que no es que no puede ser es que no puede ser y olvidarme de que esa persona existe y de que ha existido alguna vez no quiero que esto se acabe es una tortura y la justicia si fuera justicia sería rápida y no lo es y no te pueden tener un año esperando a recuperar tu libertad es que de verdad es increíble bueno equipo y dice el paracaídas bueno me gusta cómo está quedando la semana ahí no quería poner aquí bueno si está bien hay una está ya voy a poner girasol este que pone el libro también después no pero eso lo ponía en otra si en esta vivió dream en esta noche que pone no tengo ni idea es tan pequeño no tengo ni idea no sé lo que pone aquí también pone cosas pero ahí no creo que estén hechas para leerlas aquí pone el ring aquí no pone nada aquí pone equipo wing y balance el fantasma no está me gusta también lo ponía bien entonces no lo va a poner en el ring aquí fuera y lo ponía bueno y vamos a ver vamos aquí en el centro no se en el centro de la gentefe en la gente que pone aquí thank you for being my friend and being around teaching me the meaning of love ya son todas las que tengo y esta que no pega nada porque debe ser de otro paquete porque veis que todas tienen marco y están yo que sé no sé cuál voy a poner voy a poner esta es domingo la voy a poner aquí arriba está si me gusta eso y esto me lo guardo para otra semana pues eso que yo que sé que es que si me veis amargada pues es que normal es que lo estoy y otra cosa que me cuesta entender es o sea yo ahora mismo estoy amargada pero amargada del todo y no voy por ahí insultando a gente que no conozco en canales o en cuentas de instagram entonces qué mecanismo se activa en la cabeza de esa gente que viene y te insulta o que viene y te dice suerte tienes que no tienes cáncer qué mecanismo se activa porque yo pensaba que estaban amargados de la vida pero debe ser algo más porque yo estoy amargadísima y no siento la necesidad de ir a joderle la vida a nadie ni amargarles el día no entonces no sé el mecanismo que se activa en estas personas no lo entiendo y que te vienen a insultar y que te vienen a dar lecciones y que te vienen a yo que se mira mejor háztelo mirar porque tu nivel ya de odio hacia ti mismo debe ser brutal yo estoy amargada pero no me odio a mí misma hombre me odio por odio algunas cosas que he hecho como aguantar 17 meses sin cobrar pero bueno prácticamente dos años empezó esto en enero de 2021 pero de verdad que no lo entiendo yo entiendo que a veces tenemos motivos en la vida para estar amargados para ser negativos si lo queréis llamar eres negativo no no soy negativo es que tengo motivos para estar como estoy tengo muchos motivos de peso para estar como estoy pero no sé esa ese ese odio hacia hacia ti mismo para sentir la necesidad de lanzar tanta mierda sobre otras personas me cuesta entenderlo me cuesta sí que hubo bueno hace poco cuando existe el vídeo de del cuaderno de lecturas que hubo un personaje que me me tocó las narices y dije qué asco de personaje pero creo que porque veía en ese personaje cosas en las que me sentí identificada y entonces lo odiaba y necesitaba insultarlo pues yo creo que es algo así lo que pasa no que necesitan insultar esos reflejos de sí mismos que ven y que odian yo creo que es eso esto está poco enfocado no no es que no veo nada hoy la verdad he dormido pero y veo todo el mundo borroso pues esta ha sido la semana no me he pasado al día este aquí bueno ya queda bonito me gusta cuando están decoradas así es bastante diferente a la decoración anterior que es toda esta con con las muñequitas pero bueno y la semana que viene como ya entra junio o sea voy a tener que grabar el plan with me del mes o esas cosas no y dónde a ver aquí aquí está la página en blanco y aquí empieza junio entonces no sé a lo mejor tendría que hacer hasta aquí con esto pues igual igual sí y a partir de aquí pero claro ya es miércoles o sea esto es jueves viernes sábado domingo y ya lo pensaré creo que sí creo que creo que voy a hacer esto con estas fotos los pocos días que quedan de mayo pero la semana que viene me voy a dejar estás aquí porque en casa no las voy a usar entonces me voy a dejar estás aquí y la semana que viene decorar estos tres días con estas pegatinas a juego y junio con otra cosa quiero hacerlo con estas de sábado y domingo quiero hacerlo con estas con las de los panes porque quiero muy bien también te ponen frases aquí sometimes you need to be alone in order to find out who you really are and what you really want o sea los paquetes de pegatinas me están dando no sé de quién son estas frases pero bueno probablemente usé este y este porque es de pintura me pega menos aunque el estilo de dibujo es el mismo entonces pues a lo mejor tengo que hacer hasta friday hasta aquí hasta el día 11 y voy con un poco de adelanto pero bueno pues nada que lo dejo aquí que espero que os haya gustado que he decidido hacer un vídeo más de chat más de hablar más de talk with me en vez de plan with me si más un poco en la línea de cómo hacía antes los plan with me y no sé a lo mejor lo acelero todo y resulta que no veis nada de esto pero es que estoy tan harta estoy tan cansada estoy tan sintiendo tanta impotencia y deseando que esto se acabe de una vez que necesito que se acabe necesito que se acabe necesito recuperar mi vida y me parece que hay que ser una persona bastante cuestionable para hacer lo que está haciendo para hacerme lo que me está haciendo al final se recoge lo que se siembra y cuando recoja lo que siembra bueno pues nada que lo dejo aquí que para la semana que viene ya me pensaré lo que hago así a lo tonto es que me parece como que el mes pasa muy rápido pero a la vez pasa muy lento porque febrero está muy lejos febrero está muy lejos pero yo acabo de llegar al 28 de mayo que prácticamente es junio ya y bueno me queda toda esta semana por delante que va a ser difícil pero como todas entonces pues a ver si todo se va acelerando y a ver si consigo si consigo que me adelante en eso de febrero yo estoy hablando con todo el que puedo hablar todo he escrito a todo el que se me ha ocurrido escribir y no lo he escrito al ministerio de justicia he escrito al ministerio de trabajo he escrito al defensor del pueblo algunos me han contestado me han dicho que sí que probablemente tengo razón y que van a ver lo que se puede hacer porque esto es insostenible y necesito que se acabe ya necesito que se acabe necesito cerrar necesito olvidarme de que ese sitio existe y necesito recuperarme de todo el daño que me está haciendo espero que alguien me haga caso y espero que esto se acabe de una vez pues nada bueno la semana ha quedado bonita y bueno y esta semana ya sabéis que es un poco de deber una vez está decorada y alguna vez todas las enseñaré pero no sé cuándo porque me pongo un poco intensa en esto me está gustando mucho utilizarlo está siendo bastante terapéutico pero bueno no lo estoy usando como agenda y lo único que estoy usando como agenda por así decirlo es el calendario el calendario que por cierto lo tengo que actualizar porque está un poquito en desuso y bueno estoy estoy contenta estoy muy contenta con la jovenichi y desde luego el año que viene volveré a comprarla y sabéis que si la compréis en mi tienda de arte que os dejo el enlace ahí abajo hacéis que se me vayan acumulando cupones que me dan descuento para atrás no sé qué ha sido eso que me dan descuento para poder conseguir este tipo de cosas así que tengo dudas de si en septiembre tengo suficientes cupones acumulados cuando salen las de enero si coger la de enero o volver a esperarme a la de abril porque si cojo la de enero sé que esta no la voy a terminar esta la ha empezado en abril entonces pues me quedarían los meses de enero febrero marzo y marzo tres meses me sobrarían tres meses en esta agenda se puede usar el papel está maravilloso que se puede usar para cualquier cosa así que ya veré ya tomaré decisiones sobre la marcha porque esta vida es tan incierta que oye tampoco voy a preocupar porque en una agenda me sobre en tres meses o no me sobren pues nada decidme abajo como la utilizáis vosotras decidme abajo si habéis decidido darle una oportunidad este año y que espero que las cosas de verdad os vayan a todas bien y que la vida no sea tan como me está pasando a mí últimamente porque me está tratando fatal pero bueno se solucionará cuando espero que antes de febrero espero pero bueno si me tengo que esperar a febrero pues me esperaré a febrero va a ser duro va a ser muy difícil pero en fin poco a poco van pasando los meses y mientras voy decorando estas cosas parece que se me pasan antes luego miraré atrás y diré joder otro año perdido otro año más perdido y eso se me va a hacer y se me hace muy puesta arriba pero intentaré no pensarlo os dejo abajo redes sociales os dejo discos porque en discos ya sabéis que está la comunidad y estamos creando allí un sitio bastante guay en el que nos ayudamos unos a otros y nos damos opiniones sobre materiales de papelería no os vemos por aquí pronto con otro vídeo y espero que paséis una muy buena semana hasta luego y